hola amigos bienvenidos estamos nuevamente en esta tienda fabulosa que les encanta la de botranger y warly y les voy a enseñar los nuevos 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 accesorios que llegaron a esta tienda les mostré la parte de afuera hace un momentito ahorita que empezamos a narrar porque allá afuera tienen su línea económica y acá adentro tienen lo que manejan lo de rodeo bisutería fina este chapa de oro hay cobre hay baño de oro este acero inoxidable y bueno ahorita les quiero mostrar esta línea de de bisutería que llegó es bisutería fina de la línea lima limón entonces quiero mostrarles y platicarles un poquito sobre ello no esto llegó recientemente estos nuevecito y yo les sugiero que si a ustedes les gusta algún accesorio que están viendo aquí hagas y concretas tu pedido chicas porque todo se agota súper rápido en cuanto subimos este vídeo este suelen hacerse las ventas este por línea por envíos entonces este luego hay veces que ya vas a la tienda y no los encuentras aunque si vienen bien surtidos claro está pero yo les paso el chisme inmediatamente de todo lo nuevo que hay para que los adquieras lo que te guste lo que estás viendo los adquieras entonces les vuelvo a repetir esta línea es bisutería fina o sea que si te va a aguantar te va a resistir no se te va a ser fea nada más les quiero comentar un punto si queremos que nuestra bisutería nos dure sea cual sea así sea el mismísimo oro toda la bisutería no se debe de de mojar no se debe de de echar el perfume sobre ella y toda la cosa aunque pues obviamente resiste no pero hay que cuidar nuestras prendas y bueno les quiero mostrar estas divinidades que llegaron chicas están súper hermosas están hermosas pero ustedes mientras van viendo el vídeo yo les voy contando sobre la tienda y la forma de venta que ellos manejan miren su local ya ya se los he grabado con anterioridad te dejo aquí el vídeo sugerido para que tú veas cómo cómo llegar y no te vayas a perder ellos están ubicados dentro de la plaza moneda no se me confundan porque enfrente de esta plaza moneda está la otra plaza que se llama pasaje comercial moneda ahí no ahí no chicas aquí es plaza moneda número 18 el local es el cat del 14 al 18 para que no se vayan a perder y ahora porque ya estamos cambiando de semáforos ya nos encontramos este operando ahí nos encontramos yo también me incluyo no bueno ya la tienda está operando de lunes a sábado de 10 de 10 de 10 de la mañana a 6 30 de la tarde o sea que los domingos no abren la plaza así tumbemos la cortina no nos van a abrir no hay nadie los pagos se aceptan con tarjeta de débito crédito y no hay ninguna comisión a poco eso no se agradece no hay comisión aceptan también pagos por transferencias y bueno pues aparte de lo que son los aretes también hay bandanas hay turbantes hay anillos este pulseras collares choker hay muchos accesorios pero ustedes me van a decir y por qué no mostraste toda la tienda si chicas ya les he mostrado la tienda con antelación ya les he mostrado vídeos de todo lo que hay a mi primer vídeo si quieres aquí también te lo dejo sugerido para que tú veas un recorrido que yo tengo en la tienda pero ahorita me enfoque en la nueva mercancía la nueva la nueva la nueva que lo que va llegando desempacadito y recién colocado es esta y bueno este no hay monto mínimo te compra tú puedes llevarte desde una pieza y no se te va a aumentar nada es más si te llevas seis piezas te descuentan cinco pesos por cada una a poco no está padre eso no y bueno y si en los envíos tú compras más de 1800 pesos el envío va a ser gratis y bueno obviamente que si compras menos de 1800 este ya no es gratis y vas a tener que pagar 200 pesos por el envío no hay y no se maneja el mayoreo les comento que puedes llevarte desde una sola pieza y bueno en la compra de mil pesos si tú vas a la tienda en la compra de mil pesos te hacen el 10% de descuento si cuentan con redes sociales también te las voy a dejar en la caja de información chicas no me pregunten la dirección porque yo se las dejo es más se las voy a dejar hasta en la pantalla anotada para que no me pregunten la dirección porque yo se las dejo en la caja de información y todavía en los comentarios les dejo la dirección y todavía me la preguntan no hay que ser pongan atención chicas este la caja de información ahí les dejo la dirección su número de teléfono no cuentan con catálogo lo que ustedes ven publicado en sus historias de instagram perdón en sus historias de instagram o en su mismo feed es lo que ustedes van a encontrar disponibles en la tienda eso y mucho más están próximos a tener su página web pero pues ahorita todavía este están trabajando en ella así que en cuanto las tengan yo les paso el chisme y les y les digo cuando ya esté esté abierta esta página y bueno les comento que sigue redes sociales los puedes encontrar por instagram y te lo voy a dejar en la caja de información no recuerdo si facebook pero si hay facebook también te lo dejo acá para que tú cheques este la mercancía que está llegando diario la publican igual en sus historias en whatsapp también ahí publican su mercancía nueva para que no te la vayas a perder y pues eso está súper genial te dejo los los números de teléfono para que tú puedas contactarte con ellos y este ya son tres números diferentes para que tú los puedas contactar y pues no te pierdas de nada de lo que de lo que va llegando a esta tienda porque la verdad llegaron muchas cosas súper mega hermosas nombre yo que me quedé maravillada vean esto hay piezas que ustedes dirán me las mostró doble no es que son de diferentes colores por ejemplo estos aretes ya se los mostré y estaban en otro tono estos aretes ahorita los van a volver a ver pero en dorado o sea manejan este diferentes colores porque su tienda está seccionada por colores hay accesorios naranjas accesorios amarillos accesorios azules verdes bueno tienen infinidad de colores y ahorita en el vídeo van a ver igual una variación de luz porque les estuve subiendo y bajando constantemente la luz del vídeo por si ustedes lo ven muy oscuro miren por ejemplo estos aretes hago una pausa estos aretes se ven divinos se los mostré en azul esos son en en tonalidades rosan rosas y brillan extremadamente precioso brillan muchísimo muchísimo y se ven súper hermosos la verdad yo me los quería traer y se me olvidaron voy a regresar por ellos voy a regresar por ellos porque se los quiero subir a instagram se merecen esos aretes estar en una foto fija en mi perfil de instagram y bueno pues a mí me súper mega encantaron me emocionaron este verlos hay de todos tamaños chiquitos medianos grandes del color que tú gustes hay no hay de todo de todo ahí me encanta me encanta todo eso recuerden que también ahí hacen la aplicación de las extensiones de cristal ya les he mostrado las extensiones de cristal yo las usé me muero por volver a usar unas extensiones de cristal pero te tengo un tema con con mi cabello y pues ahorita no puedo aplicar pero en cuanto yo esté bien verán ya me verán ahí con todo el brilli brilli en la cabeza y bueno estos aretitos son este pequeñitos son nuevos estos si son de acero inoxidable o son rodeo no si son de acero inoxidable estos que están viendo y bueno ahorita de los accesorios que les estoy mostrando son de un margen máximo a 85 pesos de la línea lima limón pongan atención al máximo por muy caro están en 85 pesos de la línea lima limón y bueno también tienen todos los colores de los famosos aretes de pandita que todavía los tienen nombre estos se han vendido como pan caliente les encantan les encantan y yo también estoy maravillada con mis aretes de pandita no importa la edad que tengo a mí me encantan mis aretes de pandita y me lo chulean cuando me los ven y me preguntan que dónde los conseguí y bueno ya saben a dónde los dirijo porque es el único lugar donde yo los he visto el único porque siempre nos gusta andar a la tendencia nos gusta usar lo más nuevo que llega probar los últimos lanzamientos el nuevo maquillaje bueno eso es algo este de vanidad algo personal algo que pues nos gusta andar en la tendencia por ejemplo también trajeron esta tendencia que ha vuelto lo que son estos aretes muy noventeros ya se los mostré ahorita muy neones en colores neón este que son como aretitos de plástico arracadas muy grandes estos estos no ha pasado o sea esta tendencia noventera ha llegado todavía y sigue permanente hasta ahorita vean dos veinte veinte y todavía sigue esta tendencia de aretes y y todo todo esto no no les iba a decir ochentero porque hasta se me hace que así como finales de los ochentas noventas se andaban así como muy muy bueno me han contado no vayan a decir que yo soy de esa época no yo soy de rvd para acá y bueno entonces seguimos sigo entonces les comento que también han traído lo que son sus accesorios este de en tendencia todo lo que ahorita está de moda ellos procuran traerlo y procuran darnos gusto y es algo que se agradece yo les agradezco bastante eso también otra cosa que les quiero decir que se que pongan atención no sé si se han dado cuenta que en cada par de aretitos que les muestro luego llevan doble mariposa yo eso lo agradezco con todo el corazón les voy a decir porque por dos cosas porque yo hago yo soy de las que me quedo dormida con con los aretes y a la hora que descansas tu cabeza sobre la almohada apachurras a planchas la oreja no hay y bueno a la hora de la planchada de oreja pues luego se te entierra el poste de los aretes en la parte de atrás y hay como duele eso entonces pues con la doble mariposita que luego tienen algunos de estos accesorios yo he visto que en su mayoría de aretes si llevan doble mariposa las gomitas pues con eso evito que se me entierren y no me lastiman yo se los prometo que no no me lastiman así con doble mariposita no me no me lastiman esto es lo que les quería comentar esto que acaba de pasar de la variación de luz este me quedé en pausa y ya no regresé con eso les hago la variación de luz les subo les bajo para que se alcancen a apreciar lo que son los precios para que se alcancen a apreciar las tonalidades reales de los aretes les estoy mostrando aretes platas les estoy mostrando aretes dorados y como que luego se suelen ver igual o sea no sé que yo esté jugando que se esté se vea mal el vídeo lo que pasa es que tengo que estarles variando miren aquí bajo la luz para que se note un poquito mejor este lo que es el modelo del arete y se note mejor el precio y también pues este les subo un poquito pues para que se vea un poquito más el color real el tono real del arete son preciosos vean estos nada más la mariposa es la parte la parte grande o sea lo que va atrás de la oreja vean qué padres están estos aretes la perlita chiquitita adelante y por la parte de atrás la mariposa grande estos son los que les comentaba vean eso tupidito de puras florecitas en 60 pesos y vean qué padres arracadas son como unas semi arracadas porque no están tan tan hasta atrás o sea no no son un aro completo es un semi aro un semicírculo y miren estos también están súper bonitos está lleno de estrellas en medio una perlita bien padres estos me parece que también son rodeo y no se les hacen feos eso también vean a poco estos trepadores también se ven muy bonitos se usan bastante simulan que tenemos este más perforaciones en la oreja se ven súper cute estas arracadas ya se las mostré en dorado también las tienen en plata también se las mostré en los colores que llegó todo lo nuevo se los mostré en los diferentes colores que llegaron y en 70 pesos por si no se los alcanza a apreciar el precio pues ahí se ve si ustedes creen que estoy pasando muy rápido los precios pónganle pausa para que puedan apreciar el precio si se ven si se ven los precios me han dejado un comentario diciéndome que luego no se ven este los precios porque los ponen en la pantalla una chica me hizo la referencia que en pantalla de plasma si se ven este ya hice la prueba y si si se ven mejor este los vídeos sobre todos los precios cuando les muestro atrás el ticket si se ve la etiqueta no el ticket la etiqueta con el precio se ve mejor en pantalla de plasma eso es un tip que les paso por ahí porque ya me lo han dicho varias chicas que si que lo pongan en transmiten el vídeo en su pantalla para que se pueda apreciar mejor los precios o le ponen pausa miren estos son estos aretes que les digo de que son muy muy noventeros así como de plástico también hay neones ya se los pasé este ahorita y están súper padres hay no hay las estrellas también me encantan las estrellas los corazones me encantan o lo que son los tipos de aretes asimétricos o sea que son diferentes ahí me encantan estos hay me han robado el corazón los amo los amo con todo mi corazón yo los quiero los quiero voy a ir por ellos les digo que se me olvidaron ay no mi cabeza mi cabeza pero pues ay no yo andaba en otras cosas pero menos en donde debía de estar bueno entonces a estos también están súper bonitos vean estos son de rodeo y es y brillan brillaban bastantísimo pero muchísimo muchísimo serían súper bonitos son coquetos son discretos no se me hacen exagerados se me hacen pequeñitos y muy bonitos estos también se los muestro porque no se los había mostrado ya se los había grabado ya había grabado en la tienda pero esos aretitos se me había pasado enseñárselos y vean estos les hago un acercamiento para que vean que tienen unas perlitas ahí adheridas para ver si les alcanzan a ver 55 pesos por si no se ve el precio este vean qué bonitas se ven las perlitas y todos así transparentes este tipo de aretes se está usando mucho estos es su línea de rodeo estos son hoggies esos tienen el precio de 100 pesos y la piedra azul brilla hermoso se ve bien bonito bien 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 padrísimos esos aretes llegaron también nuevos hoggies por eso este también se los estoy mostrando de su línea de su línea lima limón ya les muestre bastantes espero ahorita vuelven a salir más retitas y estos son otros nuevos aretes también que llegaron están súper bonitos y la verdad que la calidad y la atención que manejan en la tienda es súper buena eso sí yo no yo como digo una cosa digo otra este la verdad la atención en la tienda son muy amables las chicas que me han dejado en los comentarios que han ido a la tienda me vienen y me dicen la referencia de cómo les fue cómo las atendieron me dicen muy contentas me pasan sus fotografías y me dicen fui a comprar la tienda de word trendy me atendieron súper bien muchas gracias me asesoran te ayudan o sea si tú tienes un a pues este deseo unos aretes así cortitos pero en dorado y bien amables súper amables de ahí te están asesorando te muestran sus aretitos que tienen y si no los tienen a la vista pues se meten a bodega a buscarte algunos que te gusten porque yo lo he visto yo hablo de lo que yo he visto chicas son muy muy amables te dejo también este los teléfonos en pantalla para que tú puedas este hacer tus pedidos y también este los precios si se ven que se ven para que no ven a decir que hay kareli no saben los precios si se ven todos estos que están viendo ahorita en pantalla tienen el precio de 55 pesos estos pequeñitos y son de acero inoxidable y bueno yo los invito a que asistan a la tienda con todas sus medidas sus precauciones también la plaza cuenta con sus medidas de seguridad y sanitización y también lo que es en particular la tienda también cuenta con todas sus medidas no se olviden de usar su cubrebocas porque si no no los dejan entrar a la plaza también de que me sigan por mis redes sociales por ahí les voy a estar posteando qué fue lo que me traje ustedes los de instagram se van a enterar antes que aquí en youtube qué fue lo que yo me traje y bueno corran por sus accesorios porque seguro se van a agotar súper rapidísimo ya saben que aquí todo por las ventas que son por teléfono esas se acaban y los envíos se acaban súper rápido y bueno te dejo mis links a mis redes sociales para que por allá me sigas recuerden que próximamente vamos a tener sorteo por allá les voy a estar dejando las bases próximamente habrá sorteo y bueno yo me despido de ustedes recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ahí espérenme se me estaba olvidando otra cosa más próximamente va a llegar la mercancía de 25 pesos todo lo de 25 está próximo a llegar a la tienda va a arribar nuevo producto súper padrísimo bonito y en tendencia de todo tipo scrunchies aretes pulseras bandanas y todo eso va a llegar a la tienda y también les voy a traer el vídeo de todo lo nuevo que llegue en 25 pesos así que no nos olvidamos de la línea económica también vamos a tenerla para ustedes en el canal y bueno ahora sí nos vemos bye